¡Vamos Santiago! ¡Vamos Santi! ¡Santi, ganamos! ¡Dejamos todo Santiago! ¡No te confíes! ¡No te confíes! ¡Ya veanlo ahí, dale! ¡Que no se acerque! ¡Muy bien Santi, ahí dale! ¡Vamos Fer! ¡Vamos Fer! ¡Mete a la derecha Santiago! ¡Vocía Santiago! ¡Vocía! ¡Larga mano! ¡Ahí dale! ¡Dale! ¡Marcá! ¡Ahí dale! ¡Hacé la diferencia con la derecha! ¡Hacé la diferencia con la derecha Santi! ¡Vamos! ¡Y dale! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Que no se te venga encima Santiago! ¡Salí! ¡Santi que no se vaya encima! ¡Salí de ahí Santiago! ¡Larga mano! ¡Largá! ¡Largá! ¡Largá mano Santiago! ¡Vocía Santiago! ¡Vocía! ¡Mete mano Santiago! ¡Dale Pablo! ¡Ahí va! ¡Ya vean! ¡Ya vean! ¡Mete a la derecha también! ¡Ahí dale! ¡Dale! ¡Dale Fer! ¡Abajo y arriba! ¡Que no se venga! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Saca! ¡Vamos Santi! ¡Que la dejemos ahí! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale Fer! ¡Vamos Santi! ¡Que no queda nada! ¡Selíz! ¡Dale! ¡Santiago! ¡Sigo eh! ¡Dale! ¡Dale! ¡No bajé la guardia Santiago! ¡No me dejé! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mete manos Santi! ¡Vamos! ¡Vamos Santi! ¡Vete! ¡Vete! ¡Ve! ¡Todo meto! ¡Salite! ¡Santiago! ¡Movete! ¡Movete! ¡Que no se te venga encima, Santi! ¡Ya veanlo! ¡Ahí dale! ¡Dale! ¡Vamos que vamos bien, Santi! ¡Ya vean, Santi, que no se venga! ¡No bajé la derecha! ¡Santi, la derecha no la bajé! ¡No la bajé! ¡Dale, meté! ¡Vamos, Fer! ¡Vamos, Santi, que vamos bien! ¡Mete, meté ahí, dale! ¡La derecha, Santiago! ¡Dale, Fer, dale! ¡Vamos, Santi! ¡Vamos, Santi! ¡Que no se te venga! ¡Vamos! ¡Santi, que no se te venga, vamos! ¡Santi, subí los brazos! ¡Santi, dale! ¡No me dejé! ¡Vamos, Santi! ¡Santi, vamos! ¡Ahí! ¡No lo suelto, no lo suelto, dale! ¡Mete mano ahí, meté! ¡Vamos, Santiago! ¡Vamos! ¡Ahí vamos! ¡Vamos! 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 ¡Dale, mierda! ¡Dale, que no me aflojes! ¡Vamos! ¡Dale, Santiago! ¡No quiero darle! ¡Vamos! ¡Muy bien, muy bien! ¡Vamos, Santi! ¡Muy bien, mierda! ¡Bien! ¡Bien!